Para hacer el sirope agregaremos agua, la misma cantidad de agua que la de azúcar junto con el chile chipotle y el clavo y el romero y vamos a mezclar para que se incorpore bien el azúcar con el agua hasta que nos quede una consistencia viscosa ya que pase un tiempo, bajaremos un poquito el fuego y lo dejaremos ahí para que suelten todos los sabores ya que haya pasado un rato de esto, apagaremos el fuego y lo dejaremos aquí reposando un poquito para que se enfríe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!